Seguidores de Notifarándola, bienvenidos una vez más a este, tu canal de entretenimiento. Y mucha atención porque el presentador Juan Eduardo Jaramillo salió del aire en Noticias RCN. Este fue el motivo. Juan Eduardo Jaramillo citó la frase del Papa Francisco, recen por mí. El presentador ha estado alejado de las cámaras en los últimos días por un asunto médico. Juan Eduardo Jaramillo, sin duda alguna, es uno de los presentadores más queridos de la televisión colombiana, por lo cual varios de sus seguidores se mostraron preocupados la semana pasada debido a que este no estuvo en Noticias RCN. De acuerdo con el programa Lo Sé Todo, el comunicador tuvo una situación médica recientemente que lo hizo alejarse de la pantalla chica durante un tiempo. Asimismo, indicó que fue sometido a una intervención quirúrgica. Juan Eduardo Jaramillo tuvo que ser sometido a una intervención de su ojo izquierdo. Manifestó Ariel Osorio, conductor principal del espacio televisivo, que además precisó que el procedimiento no tuvo nada que ver con algo estético. El programa de Chirme recalcó que el periodista Vallecaucano, de 61 años de edad, se encuentra estable y que se desconoce por el momento cuando volverá al informativo. Pese a que no se ha pronunciado con respecto a su estado de salud, el presentador de Noticias reapareció este lunes en su cuenta personal de Instagram y recordó el décimo aniversario de la elección del Papa Francisco, evento que le tocó cubrir en una ciudad del Vaticano. Jaramillo, de igual manera, no dejó pasar la oportunidad para revivir una de las primeras frases que entregó públicamente el sacerdote argentino como sumo pontífice de la Iglesia Católica. Hace 10 años cubrimos la elección del Papa Francisco en la ciudad del Vaticano con noticias RCN. Días de incertidumbre mientras los cardenales definían en su voto. Recen por mí, una de las primeras frases del Santo Padre, escribió el comunicador. La publicación, la cual el Vallecaucano acompañó con una fotografía al cubrimiento, recibió 200 de comentarios y me gustas. Además, varios seguidores le desearon pronta recuperación. Vuelva pronto, señor Juan Eduardo, lo extrañamos mucho en el noticiero, pero recupérese primero. Cuídese, por favor, esas de vacaciones que no te he visto en RCN. ¿Cuándo vuelves en el noticiero? Fueron algunos mensajes que recibió. Juan Eduardo Jaramillo lleva más de 20 años en el canal ejerciendo su carrera como periodista y gracias a su trayectoria logró obtener un premio TV y novelas en la edición del 2009 como mejor presentado. Cabe recordar que el Papa conmemoró el décimo aniversario de su pontificado por una serie de entrevistas y un podcast donde fustiga a los estados totalitarios, en particular al de Nicaragua, que amenaza con suspender sus relaciones con el Vaticano. Líder de una iglesia en crisis, el ex arzobispo de Buenos Aires, un pastor que no formaba parte de la influyente curia romana, apostó por la transparencia económica y la tolerancia cero ante los abusos sexuales, a la vez que respeta las posturas más tradicionales respecto al celibato, el aborto, el matrimonio gay y entre otros. Se siente como si fuera ayer, confesó Francisco, el primer Papa latinoamericano de la historia, en un podcast transmitido por el medio oficial del Vaticano. Mucha atención porque Lady Tavares, la vendedora de rosas, pasa por días complejos. Acá te contamos qué le está pasando a esta famosa actriz. La Antioqueña, reconocida por su participación como actriz natural en el protagónico de la película colombiana, contó que atraviesa una difícil situación. En agosto de 1998, se estrenó en la película La Vendedora de Rosas, una producción de Víctor Gaviria. Lady Tavares, por esos días, era una niña que vivía en las calles de Medellín y que supo interpretar a la perfección la realidad de los niños que están sumidos en la extrema pobreza. En 1988, fue invitada a un festival internacional de cine de Cannes, en Francia, pero su fama y éxito fue efímero. En el 2002, fue detenida al ser acusada de ser inminiscuida en el asesinato de un taxista y en 2008 fue condenada a 26 años de cárcel. Lo último que se supo de su proceso judicial fue que logró estar en detención domiciliaria. A través de su cuenta de Instagram, Lady Tavares publicó una imagen de la época en la que actuó en la película junto a un texto en el que plasmó la complicada situación que está enfrentando por cuenta de la depresión y otros problemas. Desde su salida de la cárcel, la actriz de La Vendedora de Rosas no ha podido estar tranquila con lo que sucede en su vida. Una de las más reconocidas películas de las últimas décadas ha sido La Vendedora de Rosas, un filme que se realizó con el fin de dar a conocer la historia de Lady, una pequeña que vendía rosas para sobrevivir en un mundo de drogas y violencia. La persona que interpretó a la protagonista no pasa por su mejor momento. Luego de una vida de muchos sobresaltos donde la fama tocó su puerta después de la película, Lady no ha podido encajar después de estar en la cárcel por varios años, luego de los delitos que cometió luego de grabar esta película. Esto le ha provocado una situación muy difícil en su vida y le ha repercutido hasta hoy. En su cuenta de Instagram, Lady la vendedora de rosas publicó una imagen junto a un texto bastante multido sobre la forma en la que lleva a la depresión, que le ha causado todo lo ocurrido en su vida, en especial cuando debió estar en la cárcel. En algunas partes mencioné que vive en una situación difícil y que no han sido días buenos. Familia, estoy con esta foto, solo quiero expresar que no estoy bien, que estoy repaida. Nunca me atrevo a hablar de algo tan personal porque no sé ni cómo expresarme o expresarlo. No sé si es de mi niñez o desde la cárcel o quizás todo fue peor desde entonces, pero a diario vi una guerra muy grande con la depresión. Escribió Lady en su historia con una foto de su época como la pequeña de la película. No solamente hablo de la depresión, Lady brindó detalles de lo que ha sido su vida en los últimos días. A veces por algo que recién sucede, pero siempre llego a la conclusión que es por tanto aquí adentro y que siento morir y que el llanto me ahoga. Familia, es tan difícil expresarle lo que siento. Es como una soledad extraña de esas que te hacen sentir muy mal. Es un dolor agónico que no sé manejar. Aunque soy muy fuerte, lo sé, pero la vida me enseñó que puedo serlo. Es muy complejo. Hoy estoy muy triste, más sola que siempre y así lo prefiero. ¿Para qué tener personas en tu vida que realmente no te quieren y jamás, nunca han estado interesados en tu vida en estar y en lo que necesitas? Si supieran que llenarlos emocionalmente es más importante que las cosas materiales. Familia, estoy muy triste. No es fácil. Siempre estoy sonriendo cuando por dentro estoy rota, con heridas tan profundas que cualquier cosa las hace sangrar. Nos amo, familia. Bueno, conmovedor mensaje que ha dejado Lady Tavares, la famosa vendedora de rosas. Esperemos que salga pronto de esta gran depresión que hoy la ahoga. Y esto no pase a mayores. Cuenta con el amor de todos sus seguidores. Y si no te has suscrito a mi canal, ¿qué esperas? Solo dale click a la campana para que YouTube te notifique todos mis nuevos videos a medida que yo los vaya subiendo, para que así no tengas ningún problema y siempre estés al tanto de lo que pasa en la frándula colombiana o internacional. Si quieres saber sobre algún actor, actriz, famoso o celebridad en particular, déjame tus datos, déjame tus comentarios en la parte de abajo, que los estaré leyendo y averiguaremos más sobre ese artista que tanto quieres tener. Suscríbete ya, no te olvides de darle like o manito arriba y compartir con todos los que quieras.